En Arica, en el norte, en la macro zona norte de nuestro país, la delincuencia, la inmigración ilegal está desbordada. En el sur viven años, quizás décadas, azotados por el terrorismo. Sin embargo, en Santiago, los consejeros de ultraizquierda van a la Corte Suprema para impedir que el nuevo Consejo consagre un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden y que ponga por delante la seguridad y el orden público en esta Constitución. Es imperativo que el gobierno se dé cuenta que no puede dejar la seguridad y el orden en segundo plano, ni mucho menos buscar triquiñuelas o resquicios legales para tratar de entorpecer el trabajo de aquellos que fueron electos democráticamente. En Arica, en el norte, en la macro zona norte de nuestro país, la delincuencia, la inmigración ilegal está desbordada. En el sur viven años, quizás décadas, azotados por el terrorismo. Sin embargo, en Santiago, los consejeros de ultraizquierda van a la Corte Suprema para impedir que el nuevo Consejo consagre un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden y que ponga por delante la seguridad y el orden público en esta Constitución. Es imperativo que el gobierno se dé cuenta que no puede dejar la seguridad y el orden en segundo plano, ni mucho menos buscar triquiñuelas o resquicios legales para tratar de entorpecer el trabajo de aquellos que fueron electos democráticamente.